Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnoguía. Hoy usted comprenderá todo lo relacionado con tarjetas SD, desde su uso hasta aspectos como los diversos tipos que existen y que varían de acuerdo a su formato, su velocidad, sus versiones, su capacidad de almacenamiento y por supuesto la compatibilidad entre diversos dispositivos para poder utilizarlas, así que comencemos. Para comenzar, es importante que usted sepa que las tarjetas Secure Digital o conocidas comúnmente como SD, son un formato de tarjetas de memoria. Existen y han existido diversos tipos de tarjetas de memoria que nacieron como propuestas prácticas para resolver los problemas de almacenamiento limitado en nuestros dispositivos portátiles, tales como cámaras, consolas de videojuegos, reproductores de música, teléfonos celulares, etc. Sin embargo, el apoyo de muchos fabricantes al estándar SD y la rápida evolución que este ha tenido, han favorecido su aceptación y ahora es prácticamente el más utilizado si de almacenamiento extra para nuestros dispositivos se trata. Dicha evolución se ve reflejada en diferentes tamaños físicos de la tarjeta, en diferentes clases de velocidad o speed clases y en diferentes capacidades de almacenamiento, por eso es muy importante que usted comprenda todas estas características para poder así determinar cuál es la que más se ajusta a sus necesidades y de ese modo hacer una apropiada elección. Comencemos hablando del tamaño físico o tamaño de las tarjetas SD. Existen tres tipos diferentes, las tarjetas SD de tamaño completo o full size, las tarjetas mini SD y las tarjetas micro SD. Es importante aclarar que a pesar de que su tamaño es diferente, sus características de velocidad o capacidad permanecen, por lo cual el rendimiento que ofrecen es el mismo independientemente del dispositivo en el que se utilizan. De esa forma, la elección del tamaño físico de la tarjeta vendría determinado principalmente por el tamaño de la ranura para tarjetas que posee el dispositivo en el que la usaremos, o en otras palabras, será el dispositivo que usemos el que decida el tamaño de las tarjetas SD que necesita. Pasemos ahora a hablar de la capacidad de las tarjetas SD. Al hablar de capacidad, hablamos en términos de los datos o información representada en megabytes, gigabytes o terabytes que pueden almacenar. Existen tres estándares diferentes, el estándar SD, el estándar SD-HC o de alta capacidad y el estándar SD-XC o de capacidad extendida. Cada uno de ellos tiene límites con respecto a la capacidad máxima que la tarjeta soporta. El estándar SD soporta un máximo de 2 GB, el estándar SD-HC tiene capacidades que van de 4 a 32 GB y el estándar SD-XC tiene capacidades que van desde los 32 GB hasta los 2 TB actualmente. Para esta característica, será usted quien decida la capacidad de tarjeta que necesita. Esas serían las consideraciones con respecto a la capacidad de las tarjetas SD. Pasemos ahora a hablar de las clases de velocidad o speed clases de las tarjetas SD. Las clases fueron creadas para soportar la grabación de video, por lo cual, en la actualidad las tarjetas SD no son solo consideradas como dispositivos de solo almacenamiento, también se debe considerar la velocidad a la cual se escriben o se leen los datos en la memoria para garantizar que la información compleja, como el video, quede registrada apropiadamente, es decir, que favorezca grabaciones y reproducciones de video fluidas, de acuerdo al rendimiento requerido por el usuario. Existen dos tipos de clases de velocidad, speed class y ultra-high speed class, o conocido abreviadamente como UHS. Speed class se divide en cuatro categorías, la clase 2, la clase 4, la clase 6 y la clase 10. Por su parte, ultra-high speed o UHS se divide en dos tipos de velocidades, UHS 1 y UHS 3. Cada número de clase indica la velocidad mínima de escritura, expresada en megabytes, que debe ofrecer la tarjeta. Estos son los valores. A pesar de que existen estos dos estándares con respecto a la velocidad de una tarjeta, los mismos nos permiten agrupar dichas velocidades en tres diferentes que nos serán útiles para elegir la que más nos convenga de acuerdo al tipo de grabación que vamos a realizar. Velocidad normal, alta velocidad y ultra-alta velocidad, o UHS. Actualmente, y de acuerdo al método de transmisión de datos entre el dispositivo y la tarjeta, UHS se divide en dos generaciones que posibilitan incrementar la velocidad máxima de escritura de las clases UHS. Estas son UHS primera y UHS segunda, cada uno de los cuales tiene velocidades de escritura y lectura diferentes, siendo UHS 2 el doble de rápido que UHS 1, teóricamente hablando, llegando a alcanzar velocidades máximas de hasta 312 megabytes por segundo, mientras que UHS primera alcanza un máximo teórico de 104 megabytes por segundo. De acuerdo al tipo de video que vayamos a realizar, existe una velocidad recomendada para tener un rendimiento óptimo durante la grabación del video. De esta forma, si vamos a grabar un video estándar, es decir, en calidad DVD, o un video en alta definición o Full HD, una tarjeta de clase 2, 4 o 6 sería suficiente. Si queremos grabar un video en alta definición con más cuadros por segundo, por ejemplo, a 60p, o tomar imágenes de gran resolución en forma continua, disparando la cámara en ráfaga o en maho raw, necesitaríamos como mínimo una clase 10 o una UHS 1, debido a que la información por segundo que se está registrando y procesando es mucho mayor. Y si hablamos de grabar, por ejemplo, contenido a 2K o 4K, esas velocidades se incrementan, por lo tanto, requeriríamos como mínimo una tarjeta UHS 3. Para esta característica, usted será quien decida la clase y, por ende, velocidad de tarjeta que necesita de acuerdo al tipo de tarea que va a realizar. Finalmente, hablemos de compatibilidad. Será breve porque es fácil de entender. Son las tarjetas SD las que determinan el tipo de dispositivo que necesitan, dependiendo del tipo de contenido que requieran grabar o leer, de esta forma. Si tiene una tarjeta SDXC, necesariamente debe usar dispositivos que puedan hacer uso de las mismas. Si tiene una tarjeta SDHC, puede usarla en dispositivos que acepten tarjetas SDXC y SDHC. Si tiene una tarjeta SD estándar, puede usarla en cualquier dispositivo que sea compatible con SDXC, SDHC o SD estándar. Sin embargo, el desempeño de la tarjeta viene determinada por la tarjeta misma. Es decir, si usted usa una tarjeta SD estándar en un dispositivo que acepta tarjetas SDXC de clase UHS 3, no espere el rendimiento que tendría una tarjeta de esa clase. El hecho de que el dispositivo sea compatible con su tarjeta no significa que mejore el rendimiento de la misma. La idea es usar tarjetas que sean acordes al desempeño esperado por los dispositivos. ¿Y cómo saber con qué tipo de tarjetas es compatible su dispositivo? Es fácil. Revise los logos que posee el dispositivo en su parte inferior o posterior o en el compartimento donde se guarda la tarjeta. Si no encuentra ninguno, revise el manual de usuario y verifique la compatibilidad del mismo en la sección de especificaciones técnicas o en cualquier otra sección del manual. Bueno, hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Tecnoguía. Espero haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si tienen comentarios, preguntas o sugerencias, no duden en compartirlas. Nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!